Música Estado de Michoacán Se oyeron cuatro brazos Y la gente corrió a ver Dos hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos Mata Porque ahí estaban perdidos Se mataron el trece El motivo fue un novio Que Jorge le mató a Pedro En su rancho El cocaí Porque se me mató a mi Jorge mató al animal Y Pedro le declamó Hermano eso está muy mal Jorge sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó del brazo Y Pedro así le decía Hermano que estás haciendo ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver Y yo no lo que me quitas la vida Y yo no lo que me quitas la vida Ya no está madre querida Y yo no lo que me quitas la vida Pero él era un hombre calmado Pero él también muy valiente Él no quería dispararle, pero ya sentía la muerte También sacó sus pistolas Y le dio un tiro en la frente Toma de su cara, sin control en el panteón Cosos y consagrados, que eran toda su ilusión Pero dos días después Diosito se lo llevó